Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes. Comenzamos otra semana de clases. Hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020. Ayer fue domingo 15. No teníamos clases. Hoy es lunes 16 y mañana, que no ha pasado, será martes 17 de noviembre. Ya estamos llegando a finales de noviembre. Se acerca cada día Navidad. Bueno, pues vamos a comenzar un capítulo nuevo. Y este capítulo se llama Trabajo Feliz. En el capítulo anterior, en el que estoy hablando sobre Puerto Rico. Somos puertorriqueños de nuestros antepasados, de nuestra cultura, de nuestras comidas típicas y todas las cosas maravillosas que nos ofrece nuestra isla del encanto. Y ahora, vamos a ver de qué estaremos hablando en este nuevo capítulo Trabajo Feliz. Vamos a buscar nuestro libro de cuentos. Y vamos a leer el cuento Aurelio Necesita Ayuda Amable, que nos enseña este cuento en el día de hoy. Abuela Tita y Abuelo Andy querían hacer un huerto casero. Elena iba a ayudarlos. Fueron juntos a comprar las semillas. Los abuelos cogieron semillas de zanahoria, lechuga, tomate, pimiento y recao. Elena cogió semillas de pepinillo, su vegetal favorito. Abuelo y abuela Tita querían criar un huerto casero. ¿Qué es eso? Pues es un pequeño jardín que contenga plantas de vegetales. Cosas que pueden utilizar para hacer sus alimentos. Vamos a ver qué más dice. Elena tenía que hacer un hoyo en la tierra para sembrar sus semillas. Ella cogió semillas de pepinillo porque es su vegetal favorito. ¿A quién le gusta el pepinillo? A mí no me gusta mucho. Otto escarbó. ¿Escarbar es qué? Hizo un hoyo en la tierra con sus patas y el hoyo quedó enorme. ¿Necesitas ayuda? Preguntó la abuela. No gracias, yo puedo sola, contestó Elena. Así que después que Otto hizo ese hoyo, la abuela le preguntó a Elena que si necesitaba ayuda y ella dijo que no, que ella podía subir. Elena tapó el hoyo que hizo Otto. Al lado hizo otro pequeño. Agarró unas pocas semillas de pepinillo para sembrarlas. Otto le quitó el sobre. Las semillas volaron por todo el patio. ¿Quieres que te ayude? Preguntó abuelo Andy. No gracias, yo puedo sola, contestó Elena. Ella, Otto le quitó el paquetito y las semillas se fueron volando por ahí. De pronto, Otto paró sus orejas y se quedó quieto. ¿Qué estaría escuchando? Él hizo sí. ¿Qué estaría escuchando? Vamos a ver. Ustedes saben que Otto tiene súper poder de escuchar, ¿verdad? Vamos a ver. Otto corrió hacia el parque. Elena y Abuelatita lo siguieron. Abuelatita vio unas tijeras de podar recostadas de un árbol y dijo, ¡Es Aurelio! Así que Otto cuando escuchó algo extraño, se fue corriendo y detrás de él iba Abuelatita con Elena. Y entonces se percataron que había unas tijeras de podar. ¿Qué son tijeras de podar? Son tijeras especiales que se utilizan para poder recortar los arbolitos, los arbustos que tenemos en el jardín para que se vean bien bonitos. No son tijeras de las que tú usas para recortar tus cosas de la escuela. Son unas tijeras específicamente para cortar ramas, pedazos de árbol, ¿ok? Así que Abuelatita, es Aurelio. ¿Quién es Aurelio y qué habrá pasado? Vamos a ver. Aurelio, el jardinero, estaba sentado en el piso. Le dolía el pecho y se sentía mareado. Por suerte, Otto lo escuchó pedir auxilio. Elena corrió de regreso a casa de sus abuelos y le avisó a abuelo Andy. Aurelio necesita ayuda, gritó Elena. Así que Aurelio es un jardinero, es una persona que se dedica a trabajar en los jardines. ¿Y qué pasó? Tiene su mano en el pecho porque le estaba doliendo. Y entonces, ¿ustedes recuerdan que Otto me momentó? Y se hizo así, ¡tum! Paró su orejita y se quedó aquí. Es porque Aurelio, este Otto, con su superpoder, pudo escuchar al señor Aurelio pedir auxilio, pedir ayuda. ¿Viste que es bueno tener ese superpoder? Ya quisiera yo tener ese superpoder. Vamos a ver que sí. Abuelo Andy llamó a la ambulancia porque Elena lo fue a buscar cuando se dieron cuenta de lo que sucedió. Y se fue al parque con Elena. En pocos minutos, se escuchó una sirena. Llegaron dos paramédicos en una ambulancia. Montaron deprisa a Aurelio en una camilla y se lo llevaron al hospital. Así que tuvieron que llamar a la ambulancia, a los paramédicos, para que pudieran venir a ayudar a Aurelio porque le dolía el pecho. Y necesitaban la ayuda de un doctor para saber qué era lo que le sucedía, ¿ok? Así que vienen los paramédicos. Son las personas que ayudan a las otras personas a sentirse bien. Y vienen en una ambulancia. Miren a los paramédicos aquí. Nosotros iremos a tu casa, Aurelio, dijo el abuelo Andy. Gracias por todo, contestó él desde la camilla. Buen trabajo, les dijo uno de los paramédicos. Aurelio se pondrá bien. Gracias a que ustedes nos llamaron rápido. Así que, gracias a Oto que él pudo escuchar lo que estaba pasando, pudieron entonces llamar a la ambulancia a tiempo para que pudieran ayudar al señor Aurelio. ¿Qué hubiera pasado si el perrito Oto no hubiera escuchado? Probablemente él se hubiera quedado con mucho dolor y uno nunca sabe qué puede suceder, ¿verdad? Pero gracias a Oto pudieron entonces tenerlo a salvo porque llamaron a bien y vieron verlo. Los paramédicos lo buscaron, lo montaron en una camilla porque él va para allá dentro de la ambulancia para que se lo lleven al hospital, ¿ok? Vamos a ver qué es aquí. Elena preguntaba por Aurelio todos los días. Abuelatita, le decían que estaba descansando en su casa. Así que, el señor Aurelio pudo recuperarse y lo mandaron a su hogar para que pudiera descansar y se sintiera mejor. Siete días después, tocaron a la puerta. Eran Aurelio y su esposa, Guadalupe. Aurelio ya se sentía bien. Trajo regalos para todos. Este cuento fue por Isabel Arraiza Arana, una puertorriqueña. Así que, ¿qué pudimos aprender? Que en cualquier caso de emergencia, nosotros tenemos que buscar ayuda. Si podemos hablar con nuestros padres, es la mejor decisión que puedes tomar para que ellos nos puedan ayudar. Si es algo extremo, como en el caso de Aurelio, que necesiten unos paramédicos, unos doctores, porque es una emergencia. Ustedes tienen que llamar al 911 para que entonces puedan atender a las personas que están pasando por una situación muy difícil de salud. Así que, van a realizar la comprensión lectura del cuento de hoy. Y mañana estaremos dando entonces inicio al capítulo número 5. Así que, nos vemos, mis amigos.